El FC Barcelona y el Atlético de Madrid son dos de los equipos más importantes del fútbol español. Han tenido muchísimos duelos a lo largo de la historia de este deporte, en casi que en cualquier competición, y suelen ser partidos bastante vibrantes que incluso han llegado a definir títulos o el devenir de colchoneros o azulgranas en algún certamen. En este video te traeré los que considero como los cruces más significativos entre madrileños y catalanes. Si usted considera que omití algún partido importante entre ellos, escríbelo en los comentarios. Así que, sin más preámbulos, ¡iniciemos! Era la última jornada de la liga en la temporada 70-71. El Valencia llegaba como líder con 43 puntos, mientras que Barça y Aleti llegaban como escoltas con 42 y 41 puntos respectivamente. El elenco Che jugaba en casa del español, mientras que culés y colchoneros se enfrentaban entre sí. Claramente, si el equipo blanquinero ganaba o empataba su partido, era el campeón. Si perdía, necesitaba un empate en el otro partido, porque en caso de ganar el Aleti, recordemos que en esta época se daban dos puntos por victoria y no tres, habría empate en puntos, y los de Madrid tenían ganado el gol a la Verac, mientras que si ganaba el Barcelona, los superaba en puntos. La parte complementaria en ambos partidos fue dramática. El Barça abrió el marcador con gol de dueñas en el Calderón, pero tres minutos después, Luis Aragonés igualó las acciones para los colchoneros. Este resultado le daba la liga al Valencia, que instantes después encajó un gol, y con esta derrota solo le quedaba rezar para que no hubiera otro gol en Madrid, e increíblemente el gol nunca llegó. El club valenciano se coronó campeón. La agonía, la frustración, fue compartida por azulgranas y colchoneros, al darse un resultado que perjudicó los intereses de ambos. En esta ocasión los unió el fracaso. En la temporada 93-94, el Atlético no compitió en la liga, ya que finalizó duodécimo con 35 puntos, a 21 del campeón Barcelona. No obstante, a pesar de la diferencia final en puntos, nos brindaron un partido memorable el 30 de octubre de 1993. A la media hora de partido, Romario firmó un hat-trick para colocar arriba al Barça, 0-3 en el Vicente Calderón, y así finalizó la parte inicial. En el segundo tiempo vendría la épica. Koseki marcó el 1-3 al 47, Pedro González hizo el 2-3 al 55, y al 73, nuevamente Koseki anotaría un gol que firmaba el empate parcial en el marcador, quedando aún más de un cuarto de hora para ver quién ganaba el partido. Sobre el final de este, Romario fue derribado en el área rival, y mientras los azulgranas pedían penalti al árbitro, Juan Manuel López le dio un pase avanzado a Koseki, quien ejecutó un contragolpe frenético para asistir a Caminero, quien al 89, convirtió el 4-3 definitivo en el marcador, dándole una frenética victoria al club de la capital española. Barcelona y Atlético se jugaban la Copa del Rey en 10 días. Johan Cruyff se encontraba señalado por la directiva, y en esos momentos solo un título aseguraba su continuidad en el banquillo culé. El 10 de abril de 1996, en Zaragoza, se disputó la final de la Copa entre azulgranas y colchoneros. Aunque el Barça dominó el partido, no tuvo acierto de cara al gol durante los 90 minutos reglamentarios. Fue en el primer tiempo extra donde un solitario gol de Pantic fue suficiente para darle el título al Atlético de Madrid en aquella edición de la Copa. Seis días después, el FC Barcelona cayó 1-2 ante el Bayern, y fue eliminado de la entonces Copa de la UEFA, hoy Europa League, en las semifinales ante su propio público. Y el 20 de abril del mismo año, el Atlético ganó 1-3 en el Camp Nou, dejando a un Barcelona muy lejos en la conquista de la Liga, pues quedaron a 6 puntos de los madrileños a falta de 5 partidos. Al final, el Atleti fue campeón con 87 puntos, y el Barça terminó tercero, a 7 puntos del líder. Esta misma temporada, Cruyff fue despedido del banquillo catalán. El Atleti llegó a la competición con doblete de Liga y Copa, mientras que el Barcelona pudo participar por ser subcampeón de la Copa del Rey. La ida se disputó en Montjuic. El Barça se puso arriba en el marcador rápidamente, con goles de Ronaldo y Giovanni Silva al 6 y al 31. Sin embargo, el Atleti empató el partido a 2, con goles de Snyder al 37 y Pantic, el verdugo de la Copa, de penal al 57. Cuando parecía que sería un partido loco, el equipo culé sacó su jerarquía y terminó goleando 5-2. A los colchoneros, Pixi, de la Peña y Ronaldo, marcaron los goles azulgranas al 73, 75 y 89 respectivamente. La vuelta fue disputada en el Olímpico de Madrid, donde el Atlético ganó 3-1, pero no le alcanzó para el título, con un global de 6-5 en una de las Supercopas de España. Con más goles de la historia, el Barcelona obtuvo el título ante el club que lo frustró en la temporada anterior. El Barça y el Atleti se vieron las caras en los cuartos de final de la Copa del Rey. La ida finalizó empatada a 2 en el Calderón. En el partido de vuelta, en media hora, Pantic marcó un hat-trick para un 0-3 parcial en el primer tiempo, lo que sentenciaba la eliminatoria. Pero en realidad no fue así. En la segunda parte, un Barça furioso salió a por todas. Ronaldo anotó un doblete en 4 minutos, al 47 y al 51. Y cuando parecía que el equipo culé tomaba impulso, nuevamente Pantic, al 52, marcaba su póker de goles en el encuentro, lo que sentenciaba ahora sí al equipo azulgrana. No exactamente. El equipo azulgrana fue con toda ganar el partido. En el partido, Pixi y Stoico entraron en lugar de Popescu y Blanc. Matar o morir era la consigna. Figo anotó el 3-4 al 67 y Ronaldo el empate a 4 al 72, el cual dejaba por fuera igualmente al Barcelona por los goles de visitante. Pero Pixi, al 81, marcó el 5-4 en lo que fue el marcador definitivo. Y con un Camp Nou lleno de euforia, el Barcelona doblegó al Atlético y se clasificó a las semifinales de una Copa en la que fue campeón, imponiéndose ante el Betis en el Bernabéu. El Barça llegó a esta Copa como ganador de la Liga con 100 puntos, siendo la mayor puntuación de la historia compartida con el Madrid de José Mourinho. El Atlético, por su parte, llegó como campeón de Copa luego de imponerse 1-2 en la prórroga al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu. El partido estaba marcado por la ida de David Villa del Barcelona al Atlético y por ser el primer título oficial que disputaba el nuevo fichaje del Barça, Neymar Jr. La ida en el Calderón finalizó empatada a un gol. Villa anotó gol al minuto 12 del encuentro, mientras que Neymar anotó el empate al 63, siendo este el primer gol que el jugador brasileño marcaba con la camiseta culé. La vuelta finalizó empatada sin goles en el Camp Nou. Y de esta forma, por goles de visitante, el FC Barcelona se impuso nuevamente en una Supercopa de España ante el Atlético. Jornada final de la Liga en la temporada 2013-14. Los colchoneros aventajaban por 3 puntos al Barcelona, con lo que una victoria o un empate les daba el título. El Barça, por su parte, necesitaba ganar, ya que, ganando con cualquier marcador, empataba en puntos. Pero lo más importante, le ganaba el gol a Berach a los rojiblancos, ya que el partido de la jornada 19 había finalizado empatado a uno. El Atlético vivía una temporada de ensueño. Estaba clasificado a la final de la Champions por primera vez desde 1974, y se jugaba la opción de ganar la Liga. Sin embargo, la ilusión se iba con las lesiones de Diego Costa y Arda Turán, jugadores clave de la temporada del equipo ya dirigido por Simeone. Para colmo de males, Alexis Sánchez marcó un golazo a la media hora de partido que les daba el título a los azulgranas. Pero, al segundo tiempo, Godín marcaba el empate por medio de un fuerte cabezazo, resultado que era beneficioso para los intereses rojiblancos. Un mal anulado gol de Messi dejó al Barça sin la Liga, ya que, de haber subido al marcador, hubieran sido los campeones. A pesar de dicha polémica, el Camp Nou, al finalizar el partido, dedicó una ovación al campeón, que hizo tremenda temporada en dicho año. Antes del 2014, Barcelona y Atlético jamás se habían enfrentado en la Champions, y en esa ocasión, el sorteo los puso en cuartos de final. Un Atlético que era candidato en ese entonces a ganar la Liga, y que terminó siendo el campeón, contra un Barcelona que buscaba obtener el título. La ida fue en el Camp Nou, donde Diego abrió el marcador al 56. Sin embargo, al 71, Neymar igualó las acciones en un partido que finalizó empatado a uno. En el partido de vuelta, un solitario gol de Koke al minuto 5, más la siempre defensa férrea propuesta por el equipo de Simeone, fue suficiente para que los rojiblancos eliminaran a los azulgranas, siendo verdugos de ellos dos veces en la misma temporada, en Champions y en la Liga. En 2016, nuevamente les tocó verse las caras en los cuartos de final de la Champions. Era un Barça que venía de ganar el triplete el año anterior, tenía en el banquillo a Luis Enrique y en cancha a la fuerte MSN. La serie inició en el Camp Nou, donde el niño Torres abrió el marcador para los colchoneros al 24. Pero en la parte complementaria, el charrúa Luis Suárez haría un doblete en 9 minutos, marcando al 62 y al 73, en lo que fue una victoria para el onceno culé, pero donde el Atlético se llevó un importante gol de visitante. En el segundo partido, Griezmann marcó un doblete para los rojiblancos al 36 y al 88, que sería el 2-0 final del encuentro. No obstante, hay que mencionar que el árbitro Nicola Rizzoli dejó de señalar un penalti a favor del Barcelona, que de haber sido convertido, era el 2-1 que mandaba la serie a la largue, donde seguramente el Barça hubiera sido superior, pues estaba más entero físicamente que el Atlético. Como pueden ver, han habido varios partidos entre ellos que han definido ligas, remontadas épicas, partidos locos con muchos goles, cruces de Supercopa apasionantes, series de Champions, y estos son unos cuantos partidos entre ellos. La historia tiene muchas más anécdotas entre colchoneros y culés. Nuevamente, déjame en los comentarios qué partidos entre Atlético y Barcelona recuerdas. Espero que hayan disfrutado el video, suscríbete si te gusta el contenido del canal. Sin no ser más me despido. ¡Hasta luego!